Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsaístas Pucelanos. En este caso tenemos aquí unas cuantas ramitas, para hacer esquejes, como no, de una planta que, bueno, ya tengo dos de ellas, pero me encanta tanto que quiero sacar todavía más. Se trata del liquidámbar, a pesar de que pueda parecer un arce por este tipo de hojas, es un liquidámbar. Y bueno, pues tampoco es ninguna tontería el esquejarlos, aunque en teoría enraizan bastante fácil. Vamos a proceder a ir retirando todas estas hojitas. Como veis salen con gran facilidad y vamos a dejarle solamente esa pequeñina que tiene ahí. Bueno, vamos a dejarla en el agua, de momento. Ahí vamos a dejar estas dos, yo creo. Estas otras dos, no. Vale, esto fuera. Fuera. Bueno, esta también vamos a quitarla. Bueno, de aquí nos van a salir dos esquejillos. Es que no porque esta es enorme. Intentando ahí conservar las llenas. Bueno, pues vamos a dejar uno que va a ser como hasta aquí, y el otro que va a ser hasta allá arriba. Cortamos, como siempre, justo al ras del primer nudo que haya, y esto se va para el agua, y este otro también se va ahí al agua. Bueno, vamos con la última rama. Vale, vamos a quitar también esto de aquí, estos dos de aquí. Vamos a dejar únicamente estas dos. Más lo que quiera brotar por aquí arriba, que parece que todavía quiere brotar algo. Bueno, y en este caso, pues no sé yo si no será un pelín grande al límite. Bueno, vamos a dejarlo así. Ah, bueno, de todas formas tengo que recortarlo un poquito. Para dejarlo ahí al ras del último nudo. Así que, bueno, ya no sobresaldará tanto. Tampoco es que le hayamos quitado una grandísima cantidad, que le hemos quitado medio centímetro, pero bueno. Bueno, vamos a empezar por poner el nombre aquí afuera. Líquidámbar, tira, ciflo, nombrecito precioso para esta planta. Bueno, pues vamos a hacer los agujerines. Vale, y ahora hacemos otro por aquí. Y otro por aquí. Y así con eso, pues ya tenemos bastantes agujeros para que drene de maravilla. Vamos a llenarlo como es de costumbre con alcalama. Más o menos hasta la mitad. Vale, pues así más o menos hasta medio vaso. Y vamos a aprovechar el enraizante, como lo hacemos últimamente, hasta que se nos acabe por lo menos. Que ya os digo que tengo aquí para todo el año y un poco más. A ver, que giramos esto un poquitín para allá, para que se vea mejor. Vale. Unos golpecines para soltar lo que sobre. Y este que es el grande, pues lo ponemos aquí en el medio. Vamos con otro. Como veis, queda totalmente impregnado todo lo que es la zona de... Toda la zona donde tiene que salir raíces. Bueno, pues este es lo mismo. Un poquito de enraizante. Que suelte los sobrantes. Y ahí adentro. Y vamos con el último. Lo entreglamos bien. Hacemos que se libere del sobrante. Y a ver, pues lo vamos a poner por aquí, que hay menos cantidad de plantas. Y van a competir, por tanto, menos. Ahí. Bueno, como veis, tenemos aquí una plantación enorme, enorme, enorme. Y que vamos, esperemos que tiren todas ellas. Porque al fin y al cabo, pues... Son de fácil enraizamiento, en teoría. Bueno, pues pasamos aquí. Nos vamos a regarlas un poco y dejarlas en el lugar donde se van a quedar hasta que enraícen. O hasta que quieran decir que no quieren hacerlo. Ahora nos vemos. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la zona de riego. Vamos a proceder a empapar esto con ganas. Vamos a hacer lo de la delantera, a no ser que esto veamos que se empiece a encharcar mucho, que bueno, no parece que vaya a ser el caso. O sí. Vale, bueno, pues así es suficiente. Y a partir de este momento, pues como todos nuestros esquejes, cerrado. Y ahora luego lo voy a poner en la zona donde están la mayoría de los esquejes. Para que permanezca libre de cualquier clase de sol directo, de viento, de cualquier meteorología adversa. A la vez que con esa tápita vamos a conseguir que mantenga el efecto invernadero. Y bueno, pues sin más vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Porque la verdad es que del liquidámbar hay bastante menos información al respecto de cuándo esquejar, cuándo no. Así que vamos a permanecer atentos a ver cómo evoluciona. Bueno, como siempre, no os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal si es que no estáis suscritos todavía. Y os esperamos en el próximo vídeo. Hasta luego.